Música Muy buenas, tenemos al gobernador Uweimar Delgado Blandón. Bueno, aquí tenemos que saludar y testimoniarle nuestra gratitud porque yo quiero mostrarle a la cámara estas cifras. Recibió el departamento en rojo, aquí está, en rojo, 643 mil millones. Esto me obliga a una pregunta, ¿cómo se le mide a un departamento quebrado? Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Demetrio Lavia, gracias por acompañarnos, por permitirme hablar en su programa. No, sencillamente Demetrio no lo sabíamos. Cuando llegamos no sabíamos cuánta era la deuda, lamentablemente. Creíamos que eran 200 mil, pero finalmente en el acuerdo de la ley 550 con los acreedores, terminamos en que eran 643 mil millones de deuda. Pero bueno, pero la noticia es lo que usted está mostrando, que hemos pagado a hoy, perdón, al 30 de noviembre, 412 mil millones. Y la buena noticia también adicional es que tenemos en bancos para pago en la deuda y para trámite de cuentas en la fiducia, 163 mil millones. Si sumamos los 412 y los 163 son 575 mil millones, o sea, el 90% pagado de la deuda. Quiere decir esto que para el año entrante solamente queda una deuda por pagar de 68 mil millones, o sea, el 10% de lo que encontramos. ¿Usted le mostró esto a la nueva gobernadora? Pues yo lo voy hablando ahora. Le va a entregar las arcas llenas, no, más que llenas, libres casi, para que empiece a trabajar. Así es. Gobernador, ¿cómo hace una persona como usted de afrontar un reto, de tener un propósito sin conocer previamente la real situación de un departamento? Porque usted me dijo, no, yo no tenía idea que esto me lo entregaban así. Creía en 200 mil. ¿Uno puede entrar a manejar algo sin saber la real situación de la institución? Bueno, lo que pasa es que a veces los políticos somos arrojados. Es decir, es como el torero, usted que le gusta el torero, el torero se enfrente al toro, pero uno sabe cómo se viene, si viene mancito, si viene medio, usted sabe más de eso y no puede hablar de toros. Pero de pronto le sale un gallo, ¿no? Que hay que torear, de todas maneras hay que torear. Ese esfuerzo que hicimos nosotros lo vamos a completar de la siguiente manera. En el presupuesto del 2016, dejamos aforados en el presupuesto 170 mil millones, que se deducen los 68 que faltan por pagar y sobran 102 mil, que prácticamente ahí es donde está la salud financiera del departamento. Pero hay algo más. Esto que hemos hecho tiene un componente adicional de que no hicimos créditos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo logró eso? La asamblea del departamento nos aprobó un crédito por 90 mil millones y nosotros no lo utilizamos. No hicimos créditos, no lo utilizamos para no continuar en las mismas. La pregunta del millón, como usted como buen periodista lo hace, ¿cómo lo hizo? No es muy sencillo, pero es importante decir que hicimos una reingeniería, una reestructuración a la renta del departamento y logramos incrementar los ingresos. Por ejemplo, una partecita, la gobernación tenía tercerizado el cobro del CDAB, de los impuestos del vehículo automotor. Y por tenerlo certerizado pagaba 5 mil millones librecitos para que cobraran. ¿Qué tal pagar para el intermediario? ¿Qué tal pagar para que le cobraran los impuestos a que tenemos derecho como norma constitucional y legal? Entonces, nosotros contamos con eso. Así como ese ejemplo, hicimos una reingeniería en el departamento administrativo de renta. Las deudas que hemos pagado son con recursos propios de la gobernación. O sea que allí hay un avance, recursos propios. Y aparte de eso, hicimos obras con recursos propios. Yo creo que ese es el gran logro de Meteo Arabia, de entregarle al Valle del Cauca y devolverle su dignidad, recuperarle la confianza de los vallecaucanos en el gobierno departamental. Y darle una categoría especial también. Exactamente. Y darle la categoría especial otra vez al departamento. El departamento del Valle lo recibimos descategorizado. Nos habíamos venido a menos. La naturaleza del Valle del Cauca es categoría especial. ¿Por qué? Por su población, por el aporte de sus impuestos al Producto Interno Bruto de la Nación, por sus impuestos, por su naturaleza, por tener el mejor puerto más importante del país, porque entran de 5 billones, era billones el año entrante, y ahora van a entrar más de 6 billones, de pronto llegamos a 7 billones en el año 2015. Es un departamento muy importante, que por estar mal administrado en los últimos 25 años, no todos los gobernadores son mal administrados, sino que hubo malas administraciones. Y esos 25 años de deudas los he pagado en 3 años y medio. Bueno, gobernador, usted ya en estos días está haciendo entrega, pone la cabeza en la almohada y dice, bueno, este es mi logro. ¿Qué le quedó haciendo falta? Que usted mismo se preguntara y dice, hombre, me faltó esto, me faltó lo otro. Y si me permite rompo el hielo, en materia de salud los hospitales, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hasta ahora, yo, como periodista, no he entendido el drama ni el problema. Vamos a hablar de una feria y todo, dicen que los hospitales están congestionados. De verdad, usted mismo, su autoexamen, logré esto. Lástima que me quedó faltando alguna cosa. ¿Cuál es el balance suyo, gobernador? Bueno, la verdad es que no por pagar las deudas dejamos de hacer obras. Nosotros, por ejemplo, el malecón de Buenaventura, con 27.000 millones, no lo va a inaugurar. Iniciamos las obras, la inaugura en 11 meses, Lidia Francisco Toro. Y así muchas obras... Hay una cantidad de obras que usted mencionó hace unos días. No sé cuántas obras hay, cuántas obras hizo y cuántas obras ya están comenzadas. Sí, es que nosotros estamos terminando cerca de 200 obras en nuestro gobierno y dejamos iniciadas más de 100 para que las inaugure el próximo gobierno. Pero en materia de salud, mire, nosotros recibimos el hospital departamental H.O.B. quebrado. Es el problema. Así es. Lo recibimos quebrado. Como recibimos las industrias licorias del valle quebrada. De los 12 hospitales departamentales, 11 quebrados. Así lo recibí. Y si eso se une a la crisis estructural nacional, que el gobierno nacional liquidó... Intervino primero Salocop, después lo liquidó. Caprecon, intervenido y va para liquidación. El hospital departamental del Tolima, intervenido. El hospital de Santander, si no le inviertan 29 mil millones, hay que liquidarlo. Entonces, eso es un problema nacional que no lo puedo solucionar yo. Se habla de la CPS, usted. De la CPS, que entre otras cosas le deben más de 120 mil millones a hospital departamental. Entonces, la culpa no es nuestra. La gobernación del valle está a paz y salvo con el hospital. Pero no solamente estará a paz y salvo, sino que cogimos del desahorro, o sea, de nuestros ahorros como gobernación, para pagar las deudas, sacamos 11 mil... Para el hospital. 728 para la red hospitalaria del valle. Le entregamos 8 mil 557 millones al hospital 8B y el resto, los otros 4 mil, los irrigamos en el... Los demás hospitales. Los demás hospitales. Entonces, esta no es una solución fácil, mientras los problemas estructurales y de legislación de la ley 100 no se revisen a nivel nacional. Hay algo importante. Yo creo que ahora llegó un director del hospital llamado Jairo Corchuelo, excelente director del hospital, que está cogiendo el toro por los cuernos y está haciéndole una regeneración al hospital. Yo creo que vamos a salir adelante. ¿Pero va a seguir con la nueva administración? Pues ojalá, porque es maravilloso. Pero esa insinuación le correspondería a usted, para que la nueva gobernadora tuviera en cuenta... En la buena administración. Porque, ¿qué hice yo? Entregar el hospital a la universidad. La universidad del valle no puede vivir sin el hospital. Y el hospital no puede vivir sin la universidad. Entonces, nosotros en varios frentes hemos trabajado. En la parte de la educación con la misma universidad del valle, estamos generando, creando 2 mil nuevos grupos universitarios en zarzal, en la universidad. 7 mil millones invertimos allí. Y la universidad del valle, 3 mil. Y el lote que dio para la universidad del valle también. Claro. Entonces, nosotros son muchos los frentes, la verdad. Este sábado vamos a colocar la primera piedra a las 10 de la mañana, socializamos en la Cámara del Comercio de Tuluá, la obra más grande, 58 mil 534 millones. Es decir, obras y ligadas en todo el valle del Cauca. Le cuento que yo estoy muy contento por las obras sociales, por el desarrollo social, por lo que hemos hecho por el valle del Cauca. Recuperar la categoría especial. En el valle del Cauca no hay vallecaucanismo. Hay vallecaucanibalismo y no reconocen. Es más, si alguien le está yendo bien, vamos a buscar cómo hacemos para que le caiga mal. El palo a la rueda. O le inventamos algo, alguna infamia. Bueno, pero Bogotá sí. La autora Lucía Villa, que es la directora de la ARA del Departamento de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, nos reconoció y nos avaló, nos certificó la categoría especial. Igualmente hizo el contralor general de la nación, el doctor Edgardo Maya Villasón y el director nacional de planeación, el doctor Simón Gaviria. La gente dirá, ¿por qué el gobernador del valle se empecina en devolverle la categoría especial al valle del Cauca? Porque era un punto de honor. Miren, en el Plan Nacional de Inversiones del año 2011, comienzan a asignar el Plan Nacional de Inversiones de las categorías especiales hacia abajo. Entonces, a Bogotá le asignaron 87 billones, porque es categoría especial. El doble de Antioquia. Antioquia 43 billones y medio. ¿Seguiríamos nosotros? No. Porque no estábamos en categoría especial. Siguió Cundinamarca con 33.8 billones. ¿Seguiríamos nosotros? Tampoco. Porque siguió Santander con categoría especial. Y entonces, los vallecaucanos, ¿cómo le parece? De quintos con 27 billones, porque estábamos ya en primera. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que a todos le cumplieron en el cuatrenio de 2011-2014, y a los vallecaucanos no nos cumplieron. ¿Sabes cuánto nos asignaron del gobierno nacional que invirtieron en el valle? 16.885.000. Quiere decir que el gobierno nacional nos quedó debiendo 10.115.000 millones. Eso es uno. Entraron 6 o 7. Esa es mi pelea con el gobierno nacional. Entonces, con esos 10.115.000 millones, podíamos destaponar el sur, la vía Cali-Jamundí a doble calzada, Cali-Florida-Candelaria a doble calzada, Cali-Kilómetro 18, bueno, y hacer obras de desarrollo social. Pero entonces, por eso yo tomé la decisión de categorizar a lo que somos. Porque la naturaleza del Valle del Cauca es ser categoría especial. Esa es la naturaleza. Por su población, por sus empresarios, por los gremios, por su clase trabajadora, por el aporte del Producto Interno Bruto de la Nación. Es decir, por muchísimas razones, el Valle del Cauca no podía seguir con la vergüenza de ser categoría primera por debajo de Antioquia y de otros departamentos. Hoy, hoy, la Nación Nacional nos ha certificado que estamos con el manejo de las finanzas por encima de Antioquia, por encima de Santander, por encima de Cundinamarca, por encima de la Eje Cafetero y por encima de muchos departamentos de la Costa Rica. Somos los terceros. ¿Por qué? ¿Quién nos ha aventajado? Nos ha aventajado Sucre y Atlántico, ¿no? Un departamento pequeño, realmente. Pero estamos por encima de Antioquia. ¿Y de Bogotá también? No, de Bogotá no. Por encima de Cundinamarca. De Cundinamarca y por encima de Santander, por encima de Antioquia, de Eje Cafetero. Bueno, pues el resto del país. Yo creo que ha sido una buena labor, la verdad. Buena labor. No, no, pero olvide, gobernador, usted no necesita hablar demasiado de esto. Hemos dicho que los políticos, ojalá entre menos se expresen por retórica, si no por resultados. Esa es la carta de presentación. Gobernador, ¿qué le quedó haciendo falta a usted como ser humano dentro de la investidura de gobernador del Valle, con entera franqueza? No, la verdad que manejar un departamento solamente en tres años y medio, lo recibimos quebrado, lo recibimos descategorizado, en escombros, con 50.000 problemas. ¿Qué hay cosas por hacer? ¿Cómo qué? Por ejemplo, como haber recuperado bien la industria de licores, que la recibimos quebrada. El día de San Martín, hace 10 años, estaba como un bien mostrenco, con un homenaje a la vergüenza, al abandono, al sol y al agua en un detenimiento patrimonial. Le invertimos, le estamos invirtiendo con los privados, 10 millones de dólares. La gobernación no invierte un solo peso. En la inversa público-privada, ¿qué ganamos? Que en la producción del aguardiente nos ahorramos 6.000 millones por año. Ya había una utilidad. Y en 20 años ya esa utilidad queda en propiedad de la gobernación. O sea que nosotros, la verdad, estamos muy contentos porque eso es parte de la recuperación de la industria de licores. Obviamente, el gobierno nacional en el tema de la salud también tiene mucho que ver porque mientras que nosotros hacemos unos esfuerzos importantes para los hospitales, la nación manda tímidamente 1.500 millones de pesos para el Banco de Sangre. Y el municipio de Cali no le ha pagado más de 18.000 millones por la liquidación de Cali Salud al HV. Entonces, toda la responsabilidad se la va a dar al gobernador, que por el hospital departamental, cuando el hospital le presta servicios a la ciudad de Cali por más del 80%. No solo a la ciudad de Cali. Y al entorno de todo el occidente colombiano. Incluso a otros departamentos. Y yo creo, Demetrio, que lo más importante de este gobierno es haber trabajado con honestidad, transparencia y eficiencia. Con vocación de servicio en la misión de lo público. Con entrega total. Con una entrega espectacular. Y haber contado con un muy buen equipo de gobierno, la verdad, hay que reconocerlo. Gobernador, escuchándolo a usted, uno se pregunta, ¿por qué fue usted tan protagonista pero detrás del telón? ¿Por qué no nos dijo esto en su momento? Como para que sacáramos pechos, que nos hizo aguantar hasta el último envión para decir, mire cómo dejamos el departamento. Pero yo hubiese preferido, al menos a título personal, tantas afugias que tenía el departamento y resulta que usted calladamente detrás del telón estaba solucionando los problemas. Ustedes los políticos que no les gusta el ruido, que no les gusta la vitrina, que no les... De verdad, esta pregunta se la hago más como amigo que como periodista. Pues yo creo que en algún momento, yo dije que la gobernación y sobre todo en el piso 16, aquí donde estamos, 16 pisos, allá se fabrican todos los problemas y aquí llegan... Aquí llegan los problemas, pero las soluciones salen de aquí. Exactamente. Y yo le digo que esto se ha convertido en un crispetero, que los problemas brotan como las crispetas a todo momento. Pero finalmente, gracias a Dios, yo diría que poco a poco en diálogo, en concertación, en mesas de estudio, mesas de trabajo, se fueron logrando poco a poco darle una dinámica de buen gobierno y de agilidad en el gobierno y de buena administración, que no es fácil con el paso del tiempo ir seleccionando un buen equipo de gobierno. Usted ha tenido imagen de conciliador. ¿Será que si hacemos una especie de retroceso, nos dirá usted cuál fue, digamos, el tamal, el problema, lo más calentico, que por poco lo desquicia o por poco lo saca de esa serenidad que en principio usted demuestra? O sea, ¿cuál ha sido el problema? ¿Cuál fue el chicharrón más grande que a usted le tocó superar? Yo creo que el haberse se robaron los hospitales. La verdad es que el hospital de Cartago se lo robaron. Y ante la deshonestidad, ¿qué hay que hacer? El hospital de Buenaventura se lo robaron. Entonces, ahí es donde se debe investigar más, los centros de control están más encima. Y lo otro que yo digo definitivamente es que así como hay gente de buena fe, hay gente que no es de buena fe, el departamento del Valle no se defendía. No se sabía defender. O sea, no había defensa judicial del departamento. Dice el problema que como el dolor de cabeza. Finalmente, con un buen gobierno, estructurando una buena defensa judicial, le liberamos a la gobernación del Valle pagar cerca de 300 mil millones por intereses oscuros de afuera que tenían contubernios con gente acá interna. Y eso obviamente se fue purificando poco a poco. Yo incluso le puse una solicitud al Fiscal General de la Nación para una investigación encubierta para el tema de la boleta fiscal. Igualmente a la Dirección de Decisiones de Fiscalías, porque por ahí todavía hay gato encerrado en el tema de la boleta fiscal. Y sería de pronto el agridulce que me queda de no haber limpio totalmente algunas venas rotas. Ojalá en su inmensa mayoría ya hay un mejor ambiente. O sea, ya encauzó por dónde debe ir la cosa. Así es. Hemos mejorado. Claro. Pero todavía la Culebra está viva. Gobernador, algo para agradecerle y se lo digo de corazón. Cuando usted vio el problema en Buenaventura y pide el salvavidas de la Nación, yo creo que usted hizo, dentro de lo que podemos calificar en su gestión, devolverle Buenaventura, que no tenía Dios ni ley, devolvérselo al departamento y convertirlo o volverle a recuperar el sitial que tenía del puerto más importante sobre el Pacífico. Es correcto. Entre otras cosas yo le pedí la militarización también. Y hoy en día hemos bajado el 58% de los homicidios. No nos olvidemos de las casas de pique. Pero también yo le he dicho al gobierno nacional, si Buenaventura en un año va a 5 billones y este año va a llegar a 7 billones, lo importante es que hagan inversión social, sobre todo en la educación con pertinencia en el Pacífico. Por ejemplo, universidad gratuita para las ciencias del mar, tecnologías gratuitas para las bonaverencias, para las ciencias del mar, la capacitación para el trabajo y se acaba la violencia. Porque la gente lo que necesita es capacitación para trabajar. Nosotros invertimos 14.800 millones en la pesca artesanal para todo el Pacífico, para el valle solamente 4.500 millones. Pero es mucho lo que puede hacer. Porque es que tantos billones es que no es cualquier suma. Entonces toda la práctica se va para Bogotá. De los 42.9 billones, de los 2011 al 2014, que dio la nación, al valle solamente le devolvieron 16.885 y en Bogotá se ganaron más de 26 billones de pesos. Entonces no es justo. Así como va el post-conflicto. El presidente de la República habla que el post-conflicto se va a hacer desde las regiones. Pero sin plata, ¿cómo se va a hacer sin plata? Ahora por lo menos que nos den unas regalías portuarias para no estar en las descripciones. ¿Qué le toca al mar y al Cauca? ¿Qué le toca a Buberantura? Que establezcan un porcentaje. Porque si hablamos de 6 billones para este 2015, un 2%, un 5%, un 20% es mucha plata. Para darle a esos pobres negritos que están, lo digo, con cariño y con amor, descalzos, con hambre, en medio de la miseria y la violencia. No, pero algo que no produce ni 5 ni 10% es una miseria. ¿Una miseria? Claro. Gobernador, dos preguntas para terminar. Sí, señor. Una de ellas guarda relación con Ubeymar Delgado. Se nos va. ¿Qué va a hacer en el 2016? Me voy al exterior, quiero perfeccionar el inglés, porque yo soy un caminante. Va a tener que conseguir una novia inglesa. Un andante, un aventurero andante, me gusta mucho viajar. Entonces, cuando yo he estado en la Sorbona de París, por ejemplo, y me fallan estos elotífonos, para el francés al español, y me dicen, ¿Inglis? Entonces, estoy en Alemania, y entonces no sé alemán, entonces me dicen, ¿Inglis? Entonces, yo puedo defenderme en inglés, pero para la cosa artesanal. Sí, lo entiendo. Ponga usted el tema, o sea, comience usted la charla, porque si no, ya no sabe uno cómo va. No, yo no puedo sostener una conversación en inglés, porque yo no estudié en bilingüe. Es más porque mi madre era maestra de escuela y mi padre era carpintero, y nosotros vivíamos de un sueldo de una maestra de escuela. O sea, yo estudié en una escuela pública. Entonces, y luego me voy a ir, después de que tenga un poco más avanzado en el inglés, a las democracias más avanzadas del mundo, a Suecia, Noruega y Dinamarca, a hundir las raíces un poco del conocimiento de esas democracias más puras del mundo en la gobernanza del Estado. Y luego ir a Finlandia a conocer un poco sobre el tema y a profundizar el tema. O sea, que se va para Escandinavia y va a estar cuántos meses. De la educación más pura, la mejor educación del mundo es que en Finlandia. Entonces, voy por recreación. Hay cero analfabetismo en Suecia, en Dinamarca, en Noruega y en Finlandia. Entonces, voy para allá a compartir, a caminar, a hablar, a escuchar con la gente y a estudiar un poco más. ¿Cuánto se nos va a estar por ahí? Un año. Un año. Ah, se nos pierde un año. Un año. Terminemos con el mensaje de Navidad y de Año Nuevo, gobernador, en su propia voz. Valle Caucanas, Valle Caucanos, en mi condición de gobernador del Valle, les deseo de todo corazón una feliz Navidad en unión de la familia. Yo creo que lo más importante de todo ser humano es tener una familia, la unidad familiar, el compartir con la familia. Yo creo que ahí está la mayor felicidad, que es con lo que uno cuenta, la familia. Y desearles también un feliz año, una aventura, una prosperidad. Y agradecerles a las Valle Caucanas y a los Valle Caucanos el que me hubieran elegido gobernador y el que yo hubiera podido prestarle un servicio como ex senador de la República, como un simple ciudadano del común que llegó desde una Junta de Acción Comunal a pasar por el Consejo de Cali a ser representante de la Cámara, senador de la República y ahora gobernador. Muchas gracias, Valle Caucanos y de verdad, de todo corazón, feliz Navidad. Quiero terminar metiendo la cuchara. Usted tiene un hermano que se hincha del Deportivo Cali y algunos dicen que es del América. ¿Este cuento cómo es? ¿Cómo surge eso? Mi hermano César Tulio es del Cali. ¿Y usted? Sandía. ¿Usted es Sandía? Yo soy del Cali, del América y del Cortuloa y del Coral Guablanca y de todos mis deportistas porque el deporte lo recuperamos y le metimos una ordenanza a la Asamblea y le aseguramos 28 mil millones para el deporte a partir del primero de enero cuando se paguen este acuerdo con las deudas. Le cumplió al Valle del Cauca, bien hecho doctor Obeymar y más que cumplirle y decirle bien hecho, usted se va con el deber cumplido. Muchísimas gracias. De parte nuestra, algo de la comunidad representamos nosotros y el testimonio sincero de gratitud para decirle, gobernador, vaya tranquilo, se lo merece. Yo le pague. Yo digo algo adicional. Mire, es esto. Usted sabe el deporte del alpinismo. Entonces el alpinismo, el que tiene esa vocación del alpinista, entonces compra unos equipos para alpinismo que son muy costosos y sube y sube y sube y sube las montañas y arriesga su vida y llega al final, allá, a la cúspide de la montaña. Del deber cumplido. Y no se encuentra con nadie quien le dé un abrazo, un beso, un reconocimiento. La satisfacción del deber cumplido. Así me voy yo como gobernador del Valle con la satisfacción del deber cumplido. Como el alpinista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!